¡Nada! ¡No me pasa nada! ¡Ay, mamá, ya te dije que toques la puerta! ¡¿Quién es Natalia?! ¡¿Quién es Natalia?! ¡¿Quién es Natalia?! ¡¿Quién es Natalia?! ¡Ven para acá! ¡¿Quién es Natalia?! ¡¿Por qué mencionaste una adopción?! ¡Dímelo! ¿Qué? O sea, ahora escuchas mis conversaciones telefónicas, mamá. No, 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 no lo puedo creer. ¡No te hagas la tonta! ¿Por qué tienes que mandar dinero a España? ¡Dímelo, dime! ¡Mamá, tú ya estás loca de plano! Yo no sé qué viste en el teléfono, pero tú te estás imaginando cosas, mamá. ¡Es tu hija! Confiésalo, Natalia, ¡es tu hija! ¡Mamá, mamá, tú estás loca y estás sorda! ¡Y aparte te imaginas cosas! ¡Sé perfectamente bien lo que escuché! ¡No cometas un error tan grave! ¡Dímelo, por favor, Liliada! ¡No tengo nada que decirte! En esto no voy a ceder. ¡Tú le tienes que decir la verdad! ¡Tú estás inventando cosas, mamá! La casa llamada no fue nada, nada. Lo que yo le dije a Alexa fue de otra persona, mamá. Entonces, ¿por qué mandaste dinero a España? ¿Por qué tienes que mandar dinero para allá? ¡No es que déjame sola, déjame yo! ¡Lárgate! Voy a dejar que te tranquilices, pero me vas a decir la verdad. ¡Me oyes! ¡Le tienes que decir la verdad! A mí o a tu padre. ¡Tú decides, Liliana! ¡Tú decides!